Pero yo no soy pro, yo no soy muy terco, porque yo una cosa que yo no sé, si usted viene y me dice, yo no, como la persona de Gun Opus Popus, él me estaba diciendo que su nombre de él significaba así, no sé, no me acuerdo qué significaba, es más, pero sí, que dijo él que estaba, venía de latín, yo pues latín no sé, así, yo sé que soy latinoamericano, yo sé que es latín, pero este, yo no sé, entonces, él me puede decir que sí, yo me quedo callado, entonces, lo que yo le respuesta que yo le dije a él, es que en realidad, este, pues yo conocía la 357 Magnum, así un revólver bien bonito, pero yo además, ¿no? Entonces, esa es la verdad, pues yo ahí ya no puedo seguirle diciendo, porque en realidad yo no tengo información de eso, y es una manera de decir que yo no soy pro, porque si yo fuera pro, no, fíjate que sí, que hay que latín. Hola, mis amigos, bienvenidos sean a un nuevo video, esperándose encuentre muy bien, de donde quiera nos estén viendo, ya se la saben, este, pues aquí vamos a empezar a trabajar, estoy viendo que como que se está nublando, a lo mejor nos va a agarrar la lluvia, no, no creo, porque no hay pronóstico de lluvia, entonces, vamos empezando con el video, estaba viendo los comentarios, saludos para el amigo azteca, que me está diciendo que, que me haga un TikTok bailando en tangan, nada, es purco torreo, no, no, no se crean, porque no, no, yo, si de por sí vestido me veo bonito, imagínense el de vestido, este, también estaba viendo el amigo William Romero, bendiciones amigo, buen contenido, cuídense acá, siempre así de nada, saludos amigas, William Romero, este, esto es en el video que se publicó hoy, son los dos comentarios que han entrado, pero, estaba viendo, déjeme ver si lo puedo hallar aquí por aquí, a ver, dice, ay, que baby, no voy a leer todos los comentarios, porque no voy a mandarles un saludo, saludo al William Romero, otra vez, saludo al amigo Ángel Aguilar, dice, saludos compañeros en la materia, dice, la verdad, mejor la he hecho, no es que sea mejor la eco, ni nada, lo que yo les quiero dar a entender, no sé si ya, ya el amigo, este, Alfonso Ábalos, el que no es del country club, este, me estaba diciendo un comentario extenso, y él dice que ya ha estado aquí en California, y que aquí en California, podemos sopar hasta con una de esas, secadora de pelo, tiene razón, es que las yaras son bien pequeñas, o sea, eso es lo que yo a veces, incluso le estaba diciendo yo a él, que probablemente, las personas que me comiendan, son personas que están allá, y ellos se imaginan que, y nunca han pisado California, así, deberían de venir a visitarnos, California, es muy bonito, vengase acá, aparte es muy soleado, acá no hay nieve, acá no hay nada, bueno, si hay pero para las montañas, por eso yo me vengo más para el mar, me gusta vivir aquí cerquita del mar, este, es muy diferente, por eso, muchos ya no comentan, como el amigo, le digo, a lo mejor por eso el amigo, esta, Alfonso Ábalos, nomás se la cura con nosotros, porque él ya sabe, pero yo trato, no es que sea tesonero, sino que es que trato de declararles para que ustedes no viven ese error, porque, a lo mejor después de que me vean a mí, por ejemplo, no sé, muchos van a empezar a hacer sus tiktoks, van a hacer sus cosas, porque yo sé que aquí en California no hay muchos youtubers, no hay, no estoy diciendo yo que soy el primero, a lo mejor quizás yo no los he encontrado, pero aquí en California el trabajo es más diferente, como son propiedades chiquitas, tú no puedes andar grabando así, porque rápido se hacen las propiedades y luego cambia, entonces, quizás probablemente por eso no haya youtubers de aquí, porque yo cuando empecé mi negocio, pues yo buscaba información relacionada aquí, por eso es que yo me di cuenta que la información no sirve para otros estados, la de aquí, quizás, muchas cosas sí, pero más que nada los consejos que yo les estoy diciendo, pero la mayoría de personas cuando yo empecé buscaban los precios, cómo cobrar y todo ese tipo de cosas, y aquí realmente a mí no me sirvieron, porque yo ya les dije, yo implementé varios, incluso de primero me damos las yardas y ese tipo de cosas, pero pues no, quizás esa es la diferencia, porque aquí pues les digo, no hay youtubers, yo no he conocido a alguien, o sea que se dedique al jardín, y si hay youtubers, a lo ya está aparentado para arriba, pero relacionado a las yardas, no creo que haya, o sea, no sé, ilústrenme ustedes, a lo mejor hay tiktoker o no sé, porque así yo he buscado, nunca me aparecen, me aparecen de Georgia, de Texas, más de Texas, muchas personas allá, sí, pero aquí no, aquí está lo que estaba buscando, y son las preguntas que llegaron en los comentarios, en el video de las máquinas pro, como les digo, ya quiten eso de la cabeza, los pros son ustedes, no estoy diciendo que yo, nomás que ustedes malinterpretan mis palabras, pero yo las estoy dando un ejemplo, o a entender más que nada, que ustedes son los que son buenos para trabajar, ustedes no les hagan caso a las empresas, o a las compañías, porque ellas nomás quieren lucrar con ustedes, ustedes son los buenos para trabajar, si ustedes sencillan a usar las máquinas, van a hacer muy buen trabajo, yo sé que muchos ya saben, por eso son pro, profesionales, ya les voy a decir la palabra, no los voy a, porque pro, ya saben que yo pro la usé para decir a las personas tercas, pero yo sé que hay personas que, ya les dije una vez, que aunque tengan muchos años y no hayan sido entrenados, o no hayan estudiado, no sé, que empezaron líricamente, aunque no, pues la experiencia va marcando el paso, o sea, sí saben, y saben muy bien, pero hay personas que ustedes deben entender, que hay personas que, la verdad son muy papanacos, o sea, y no aprenden, ¿por qué? porque es como en la escuela, yo estudié, yo tuve la dicha de estudiar, ya les dije, no creen que soy tan burro, entonces yo me di cuenta que en la escuela, pues hay burros y hay aplicados, por eso es la razón de que a uno les da diplome, y a otros no, así, entonces aquí en el negocio también, hay personas que pueden pasar 20, 30 años, y no avanzan, y más que nada no avanzan, porque no quieren escuchar a los demás, o no reciben la información, esos son los que yo les llamo pro, a ustedes que ya tienen su negocio, y que les ha ido muy bien, sería hasta estúpido de mi parte, estarlos insultando a ustedes, que incluso a nadie los insulto yo, ustedes mismos vienen y se ponen el saco, entonces que quede bien claro eso, las máquinas no importan, ustedes son los buenos para trabajar, yo soy el bueno para trabajar, todos son los buenos para trabajar, las máquinas no, las máquinas, si usted no la mueve, la máquina no hace nada, así, es más, no se prende, entonces, este, quédese con esa, y ya nos podemos dejar ese tema, porque es muy controversial, entonces, ya estando aquí en la pregunta del amigo Adrián Solorza, no voy a contestar primero la pregunta de él, dice, hola, saludos desde Costa Rica, saludos a todos los costarricenses, que no miren el fútbol, no les quiero hablar de fútbol, y más al amigo Marce, porque, se acuerda que yo le puse un comentario, y le dije que se iban a andar comiendo la tata Martino, para que me admiren más, y sepan, que yo casi soy saurín, o sea, no, 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 yo conozco bien a mis paisanos, a los mexicanos, nosotros, aquí tenemos, podemos traer a una persona aquí, y de repente le damos la vuelta, y nos damos unos ganatados en la nuca, porque así somos nosotros, así, conózcanos la realidad de todo, por eso yo soy bien, bien simple, así, porque no, no, y respecto al fútbol, luego les voy a hacer un video, a lo mejor hoy a mí también, porque alguien me está preguntando, dice, ahora otra vez de México, yo tengo, ya les dije, pero, lo que les voy a decir yo, vayan a ver una entrevista, que se le hicieron a, jefe, al que traía los rayos en el calza, este, ¿cómo se llama? al viejito, al que traía la boina, como de, Chespirito, no me acuerdo cómo se llama, es, no, no me acuerdo el nombre ahorita, porque, no, estoy muy descontado de fútbol, pero sí, sí, vi una entrevista de él, y, vayan a lo que dijo, y él piensa lo que yo pienso, de que, pues, él no es mexicano, es argentino, que me van a decir a mí, yo todavía me la sé, yo, yo, aunque yo diga que, que yo como es mexicano, así que la, por allá, en una época de guerra, o en una época de mundial, o de fútbol, yo siempre lo guardo, gano en México, por eso, y, pero yo soy bien, yo no ando escondida, o sea, no, porque, por en primer lugar, no me paga, pero, el día que me paguen, yo siempre le voy a dar ganas a México, pase lo que pase, porque yo soy mexicano, aunque, vean que no soy mi patriota, y no me gustan los caballos, ni soy charro, pero traigo el águila aquí, porque sí, aparte traigo mi vacuna, todos los mexicanos traen una vacuna, entonces, por eso, nos diferenciamos de los americanos, a mis hijas les da risa, porque, le digo, el único mexicano es baby, que se trae una vacuna, entonces, ya, vamos a la pregunta, porque ya me fui del tema, pero, saludos al amigo Marce, para que vean que yo, todas me las sé, soy como, su paisano Messi, que le hizo a México, así, de, así mismo soy yo, yo me las sé todas, entonces, saludos para todos los mexicanos, que estuvieron lloriqueando, pero, así es la vida, el dinero es bien bonito, a muchos mexicanos los enamora, y más a los que salieron de la pobreza, a mí nunca me he enamorado, porque yo soy muy pro, entonces, quédense con esa, abro pues, a la pregunta, dice, algún consejo para alguien, que va a empezar a trabajar en la jardinería, en una compañía, dice, alguien totalmente nuevo en esto, espero su consejo de un pro, como usted, alguien, a alguien en pañales como yo, y luego se ríe, es muy burlesco, dice, por cierto, también me gustaría que hiciera un video, explicando cómo utilizar, máquinas, y qué, y qué hacer, y qué no hacer, de su experiencia, y qué no hacer, su experiencia, gracias, qué, sí, así dice, y qué no hacer, ah, desde su experiencia, estaba leyendo, más que ya no veo, cupo pupilente, ah, no, lente, entonces, este, gracias, pues, primeramente, saludos al amigo Adrián Solorzano, hasta Costa Rica, este, espero, y sean nuevos suscriptores, o si no, pues ya, qué bueno que estamos en la comunidad, la gente no se había animado a, a comentarnos, porque, ya ve que aquí, el canal es pur responder, tirar y recibir, porque así, aquí vamos a tirar y recibir, entonces, esa pregunta es muy buena, incluso, yo peleaba mucho con eso, con los nuevos, cuando entraban a la compañía, por eso me gustó, y por eso voy a elegirla primero, como el pescadito, ya les dije, no sé si ya vieron el video, pero hay un video donde digo que, allá en México, vi un anuncio, que salía, un pescadito, y luego, lo echaban a la galleta, y luego, metían al anzuelo, y salía ahí en la tele, luego, se subía al anzuelo, decía, yo soy el elegido, así elegí yo, por eso, mamón, estiren, respecto a lo que serían las máquinas, de cómo usarlas, yo creo que, pronto van a ver un, más que nada, como es como un curso, como una serie, que estoy haciendo, pero, lógicamente va a durar rato, porque eso si se trata, de andar en las casas, porque voy a hacer un curso, de jardinería, específicamente, para los nuevos, si es que, YouTube, nos complace, en, pues ya saben, en llegar a la meta, lo que vamos a hacer, porque si no pasa eso, desgraciadamente, no lo van a ustedes, a llegar a ver, o no sé, o porque yo tengo que, sacar rendimiento de algo, para, seguir mi meta, de lo que yo les había dicho, al principio, ya no puedo mencionar mucho nada, porque estamos en espera, de que nos responda YouTube, entonces, este, quizás, vamos a hacer otro, sorteo, en, diciembre, pues ya entramos a diciembre, a lo mejor, antes de navidad, o después de navidad, no sabemos, pero, este, porque también, el amigo Azteca, me estaba preguntando eso, que cuando íbamos a hacer un sorteo, no, pues vamos a hacerlo después de navidad, o antes de navidad, a lo mejor para año nuevo, para que tengan palascagua, o no sé, entonces, este, pero, estoy en espera, porque incluso estaba hablando, con el amigo Luis, de Texas, saludos al amigo Luis, y le estaba comentando yo eso, que si, pues no hay nada, aquí de reditorización, ni nada, nos vamos a tener que ir a la plataforma, así como están escuchando, me voy a llevar todos mis videos, los voy a eliminar, me los voy a borrar, y los voy a invitar, a que irnos a Facebook, no importa que tengamos mil, dos mil, a menos de que tengamos, otra solución para eso, y la otra es venderles mercancía, para nosotros sacar cosas, escane like, como siempre, hola, entonces, este, la única, les digo, es vender mercancía, o, como había dicho el amigo, no me acuerdo como se llama, que decía, gorras y eso, y camisetas, y todo eso, para poder sacar yo, más que nada, por lucrar con estos videos, por lo que así, o con el canal, y sacar cosas, o donaciones de ustedes, no sé, para poder seguir haciendo los sorteos, o, ayudar a, por más que nada, mi idea es hacer la fundación, entonces, todo eso va a salir de aquí, porque ya vemos que si, si sale, entonces, lo que a mí no me gustaría, es que, nosotros nos vayamos de la plataforma, a dejar mis videos, y que ellos sigan lucrando, porque yo me he dado cuenta, que incluso, mis amigos me han dicho, dice, cuando te están pagando, no me están pagando nada, y ellos ponen sus videos, porque ya sé, pues está bien el negocio de ellos, porque yo también lo hago, pero, si no pasa eso, lastimosamente nos vamos a ir, se van a quedar con las ganas, dijo uno, pero lo voy a hacer en otra plataforma, entonces, este, a lo mejor en otra, no sé, pero, depende, ojalá nos den buena solución, y si no, nos vamos con nuestra chiva, no importa, porque pues aquí no va a haber nada, la única manera de hacerlo, es así, y hacer en vivos, y como dijo mi hija, y sacar, con donaciones de ustedes, para poder, poco a poco, se va haciendo la machaca, y ya lo que yo ponga, en mi bolsa, pues, lo seguimos ayudando, a todos, así, pero no quiero decirlo ya abiertamente, porque ya saben, que como estamos en eso, y quizás vean a alguien, en el video, porque lo van a estar escudriñando, el canal, y la verdad, la verdad, a mí no me interesa, así, yo lo estoy haciendo, porque aparte de todo, me gusta hablar, y aparte de todo, pues quiero ayudarles, y si, hay personas que meten la uña, porque ya saben, como en todos lados, hay personas que son envidiosos, no les gusta nada, pero, más que nada, ojalá Dios quiera, que les mueva el corazón, y sepan que lo que estamos haciendo, es real, así, eso es lo único, que les queremos decir, pero, este, esa es la idea, así, pero si vamos a hacer un curso, o sea, ya estoy incluso, ya tengo videos grabados, de cómo usar la blog bien, de tips, que tienen que hacer en las casas, y todo ese tipo de cosas, este, pero más que nada, ha relacionado, pues a los nuevos, o como él, que va a venir a la compañía, este, a trabajar, no sé si está allá en Costa Rica, o va a venir aquí, o está aquí en Estados Unidos, entonces, creo que le va a servir, pero la idea es esa, hacerlo, pero si no, no, no nos responden de buena manera, aquí, nos vamos, con todo, así, todo, así tenga mil videos, los voy a borrar todos, así como están huyendo, ¿por qué? porque yo así soy, me vale queso, ya saben que me vale queso, yo soy un bicho raro, yo sé que muchas personas abandonan los canales, y se van, porque yo he visto, pero yo no, no voy a llevar mi material, porque yo sé que de aquí, se lucra el dinero, se saca, así de que, ya me la sé pillaco, entonces, esa es la solución que les voy a dar, pero, está en curso, sí, estamos estudiando eso, vamos a hacer un curso para, de nuevo, para usar las máquinas, tengo dos videos, ya como usar la, la máquina de corte, y como usar la, como se llama, la, la guira, sí, aquí también le voy a poner las ligas, también tengo, la otra maquinita, pero, he querido sacar, ahorita ando limpiando el garaje, todo, más que lo estoy haciendo, en muy poquito tiempo, así como se dice, lo más que lo estoy haciendo, en periodos muy cortos, porque me canso, ya estoy muy veterano, entonces, este, hámelo pues, con la primera, que sería, dice, algún consejo para alguien, que va a empezar a trabajar, en la jardinería, en una compañía, así, miren, el primer consejo, que te voy a dar, el amigo, ¿cómo se llama? Adrián, vamos a ponerle a Adrián, oye Adrián, el primer, el primer consejo, que te voy a dar, y no más Adrián, a todos los que van a empezar, a trabajar, en una compañía, es el siguiente, nunca, 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 como dijo, José España, nunca, nunca, escuche, los consejos, de tus amigos, o de tus compañeros, de trabajo, los que ya están ahí, porque, en una compañía, te vas a encontrar, personas que están frustradas, ¿por qué? porque no les pagan más, porque, el patrón es culero, porque, nomás viven de ellos, porque, así es una compañía, así, porque me entiendan, nunca escuches, esos comentarios negativos, te voy a decir, ¿por qué? porque al final de cuentas, van a terminar, por dañarte a ti, y tú si vas, con tu corazón limpio, y bueno, y eres muy sentimentalista, vas a terminar, convenciéndote, y, lo que va a pasar, que vas a terminar, a veces, hasta perdiendo tu trabajo, o, haciendo muy mal trabajo, y eso va a ocasionar, que no te paguen bien, y que, te corran de tu empleo, así, esa es una, y la más importante, nunca escuches a esas personas, porque siempre hay personas de esas, yo te digo, porque, cuando yo trabajo en la compañía, a mí me caía mal eso, porque había personas, que tú, no, no te andes matando, no seas barbero, no esto, todos esos consejos, nunca los escuchen, nunca, porque te van a dañar, y más que nada, dañan tu desempeño, porque parece que, no hay personas que si, les matan la moral, y muchos dicen, no, yo soy bien fuerte, pero ya al final, yo te digo, porque yo me tocó ver, muchos amigos míos, que incluso perdieron su trabajo, porque yo les decía, cuando yo los corrí, yo iba y les decía, te dije, no les, no les, porque hay personas, que ya tienen muchos años, trabajando ahí, e incluso hay personas, me veían como una amenaza, porque yo, soy de las personas, ya les dije, así como ven en los videos, que soy medio alocado, también allá, yo tengo, a mí incluso, un día mi padrino, a mí me dijo, tú eres muy diferente, a todos los demás, porque, y eso también te lo voy a recomendar, porque él me dijo, dijo, es que tú tienes iniciativa, iniciativa quiere decir, que a ti, no te tienen que decir, qué es lo que vas a hacer, cuando a ti te entran una persona, y te dicen, por ejemplo, en mi área, donde yo trabajaba, este, yo cortaba grines, no sé si, si conocen, ya lo he dicho, en algunos videos, en el country club, pues hay un área, donde juegan con la pelotita, y yo ahí cortaba, y yo era encargado una sección, entonces, cuando yo entré, pues de primerito, incluso un primo, después de una prima mía, no me quiso recomendar, el que me recomendó a mí, fue mi tío, el paz descanse, y él me metió a trabajar, y yo se lo decía en su cara, a la esposa de mi prima, un día ahí, vacilando, porque yo su escalera rápido, o sea, porque yo soy de las personas, que yo, son muy aprontón, no soy barbero, pero a mí me gusta trabajar, o sea, no soy barbero, la manera de, este, voy a agarrar, como ahí la, como la esta, Ali nos debe, Ali, sí, la de aquí, la de la, bien por la crystal, sí, del Ali, sí, nadie nos ha pagado, nadie, dile que sí, que el bill, no se lo dejamos, porque apenas, lo van a salir, acabando el mes, es que nos quieren pagar, entonces, si tú escuchas a esas personas, nunca vas a llegar a nada, así, como estás escuchando, yo, cuando entré yo a trabajar, este, a mí hubo quien me entrenó, o sea, cuando entré yo a la compañía, siempre te van a dar una persona, que te entrene a ti, a esa persona, yo por eso a veces peleaba yo, con mi padrino, así, porque yo le decía, es que tú mandas una persona, que le guste trabajar, y que eche para adelante, yo no estoy diciendo que me mandes a mí, y le digo, pero manda una persona, porque yo los conocía a todos, o sea, ahí con nosotros, les voy a contar un poco, del trabajo de con nosotros, y ahí con nosotros, la compañía se dividía, en dos partes, o sea, era un aquí, éramos como unos 30, pero la mitad de los 30, era un, por ejemplo, se hacían un grupito, y ahí les decíamos nosotros, los que estaban medio, los más llevados, como éramos nosotros, pura llevadera, y pura risa, todo el rato, y luego los frustrados, allá, luego los que, los que andaban enojados, con todos, así, entonces eran como dos, tres grupos, y yo con todos, me llevaba bien, porque yo siempre he sido así, o sea, a mí me vale que eso, las diferencias de los demás, y todo, yo porque tú no lo ves a uno, yo no te voy a hablar a ti, me vale que eso, entonces, yo tenía conocimiento de todos, cómo eran las personalidades de cada quien, porque con todos, platicaba, y por ejemplo, yo me fijaba, que un grupo le tiraba, o una persona que pertenece a ese grupito, le tiraba a otro, así, y luego el otro al otro, entonces, yo empecé a descubrir, diferentes personalidades, y por qué era lo que tenían, y a veces, lo que había mucho, eran celos, o sea, celos de que, es que a ti te van a mandar a una máquina, y a mí me van a mandar a caminar, así, y yo nunca tuve eso, porque en primer lugar, pues yo, estoy malo de la espalda, o sea, ya les dije que tuve un accidente, y estoy malo de la espalda, y a mí no me convenía andar a la máquina, y muchos se sorprendían, tú pides una máquina, y a los que usan las personas ya grandes, yo me hice muy amigo de las personas mayores, yo tengo eso, búscate personas que tengan mucha experiencia, en una compañía, para que aprendan más rápido, porque si tú te buscas personas de los más chavalos, ellos no tienen mucha responsabilidad, así como está escuchando, entre más adulta la persona, hay personas que no sirven para nada, pero entre, tú vas a ser, lógicamente eres inteligente, y vas sirviendo, pero el consejo que yo te estoy dando, fíjate tú, quién es el que sabe más, quién sabe mover más maquinaria, quién es el que tiene más responsabilidad, quién, pues es el mejor, y a ese pégatele, así, a ese pégatele, y cuando tú haces eso, vas a subir a la compañía, como la espuma, así, y no es que seas barbero, más que muchos son bien papanacos, muchos no logran ver lo que yo les estoy diciendo, y yo desde muy chiquillo, yo fui muy inteligentillo, entonces, cuando yo llegué a la compañía, yo empecé a notar eso, de que unos se peleaban con el otro, pero muchas veces era la diferencia de que, como les digo, uno quería ir a la máquina, y el otro no, y así, se peleaban por eso, más que nada, eran por la maquinaria, o por los trabajos, que a uno era más pesado que al otro, y así, tú, para que con tu patrón, siempre quedes bien, tópale lo que sea, así, nomás no le des besos al patrón, porque entonces, va a estar medio mal eso, pero, todo lo demás que te ordena el patrón, esto, 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 sí, sí, nunca remilguen, así, ¿por qué? porque un patrón, o una persona, que está encargada, o un manager, o lo que sea, ellos son lo que, ellos es lo que van a ver de ti, es decir, este es el tron, le gusta para adelante, ¿por qué? porque se ve en las facciones de la persona, cuando, incluso ahí en la compañía, había personas que le decían, este, vas a ir tú ahora con fulano, y fulano, ¡ah! ¿qué sabe qué? ¿qué? ¿qué? así se agarraban, así como están escuchando, y yo a veces le decía, pero que tiene, yo siempre había, porque se marcan en las compañías, te marcan al que es más huevón, te marcan al que es más mitotero, te marcan al que es más borracho, te marcan al que nunca va, sí, porque ya trabajé ahí, entonces, yo convivía con todos, incluso un día, yo tuve un problema con una persona, que lo agarré, no lo agarré de golpes, yo me sulfuré de mal, fue con una de las pocas veces, que me ha rebasado en Estados Unidos, a Coraje, porque yo cuando andaba con él, yo le decía, cuando él recién entró, entró, le decía, este, no quiero decir el nombre, pero decía, enséñate a cortar el green, porque aquí te van a pagar más, y yo incluso le decía, que yo lo enseñaba, y primero sí, o sea, se notó bien su cambio, cuando él entró, y ya, yo lo traje unos días, incluso a veces, él andaba guidiando, lo trajando allá, y lo decía, ven, para que te enseñes, porque a mí siempre me ha gustado, ayudar a las personas, y que aquí le pagamos a él, y en ese tiempo, él andaba batallando, él, cuando anduvo conmigo, no, sí, le dije, te voy a decir una cosa, porque él le había falto respeto, él acá rato gritaba, y mentaba a la madre, y no, ay que yo, ay que bien valiente, y un día le dije yo, así como me estás escuchando, le dije, yo te opino un favor, vale así, pero, yo le dije por su nombre, bien, nunca, nunca te va a ocurrir a mí, ofenderme, pues, de mala manera, porque yo conozco con una persona, me está diciendo con coraje, y ya dijo él, ah, como crees, y un día se le pasó, así, andamos haciendo un trabajo, bien mejor que iba a haber un torneo, y este, andábamos rankeando las trampas, pues ya al final, ya habíamos cortado, y todo, nosotros no teníamos el deber de ayudar a los demás, simplemente, pues nosotros era cortar nuestra área, cortar, y ellos andaban rankeando, pero era un grupo, y yo, como les digo, yo les hablo a todos, y él se me empezó a sulfurar, y empezó a decirle que huevones, pero así, en su cara, huevones, y que fue a ofenderse entre ellos, entonces yo le dije, respétalo, le digo pues, ah, que sabe que, y le pasó la mano, y me dijo a mí una tontada, y nada, pues ya sabrán yo, lo agarré, y fue la única vez, que tuve un problema en el country club, que me andaban corriendo, porque él ya cuando me vio bien enojado, yo les digo, yo estoy bien fuerte, pues, aunque, estoy casi como Sansón, ya lo levanté yo de aquí, y pues yo tengo esa maña, entonces una vez que te agarro, ya, te fuiste calzón del 40, y entonces ya no había más que hacer, total que él fue casi llorando a la oficina, se quejó, me mandaron a hablar a mí, y yo, pues yo dije, la verdad es que, le digo, es que me pasé, o sea, si me enojé, me enojé de mal, y, pues si vas a correr, córreme, pero no voy a dejar que me falte respeto, ni que esté insultando a los demás, pero los amigos que estaban ahí, a los que él ya había insultado, me apoyaron, así, y yo no, si es cierto, de lo que él está hablando es cierto, y yo te voy a decir ese consejo también, respeta a tus compañeros de trabajo, nunca los agredas, nunca trates tú de, aunque tú seas muy valiente, como yo soy bien valiente, pero yo no porque sea valiente, voy a andar ofrendiendo a los demás, que eso fue lo que le pasó a ese indígena, porque yo le platicaba, y pues se hacía como ustedes, no es cierto, y que yo creo pensar en su cerebro, y el día que se pasó la raya, ya no había nada que hacer, y todos bien asustados, porque, pues él sentía, yo creo casi que se moría, imagínense, entonces, este, por eso, te digo ese consejo, o sea, tú si ves a alguien, tú con tu debido respeto en las compañías, siempre trata, pero nunca, nunca, si escuchas a alguien que te piense ofender, que eres barbero, que eso, tú no hagas caso, porque esas personas quizás, te están diciendo barbero, porque a ellos no les gusta trabajar, o no les gusta sobresalir en su trabajo, así, otra cosa, que también les digo, que hacían, pues ya les dije, más o menos relacionado con eso, es que, cometían un error ahí en la compañía, que mandaban a una persona, este, a entrenar a los nuevos, pero esas personas, eran las más malas para trabajar, pero las mandaban, porque como eran más calmadas, entonces ahí en la compañía, mi padrino tenía la conciencia, de que si ellos mandaban a alguien, que era muy lento para cortar, los demás, o sea, ellos le iban a tener paciencia al nuevo, y el nuevo iba a empezar, pero los que no sabían, que el nuevo se acostumbraba a eso, así, y entonces fue algo, que fue como un cáncer, se fue creciendo, creciendo, fue cuando ya el último, yo también ya me salí, porque era una peleadera, y unos no querían hacer nada, otros porque así, porque, porque, porque los nuevos que empezaron, aunque estaban más jóvenes, pero ya eran peor que los viejos, o sea, querían mandar más que los viejos, así como están escuchando, entonces, por lo tanto, muchos no querían escalar, muchos no querían ser seccionistas, porque el problema era, que tenían que haber seccionistas, porque, pues, el ser seccionista, se puede decir, que es la parte más importante, del Conti Club, porque es donde está el cuidado, de los, de los, de los, y por eso, se peleaban, porque no querían, porque era más responsabilidad, entonces, este, por eso había muchos problemas, pero, el consejo que va aquí, es que tú, cuando agarras a una persona, que tú veas que te está, haz lo que él te dice, pero tú siempre trata, de hacerlo mejor, siempre, cuando tú, o sea, por ejemplo, si mandan a alguien, que te mandan a, a entrenar para usar una máquina, cuando él se vaya, tú trata de hacer tus propias ideas, y es donde tú vas a mejorar, así, así es como yo era, entonces, ahí es cuando se ve, que una persona tiene iniciativa, no te quedas con lo que te dijo esa persona, tú dices, bueno, este chango le hace así, pero si yo lo hago así, solamente cuando no te vean, cuando veas, que las cosas te resultan, y te salen bien, una vez, que está el patrón, inténtalas, o diles, sabes que, mira, de esta manera, el trabajo puede salir mejor, así era yo, por, muchos no sabían, por eso muchos se sorprendieron, porque yo, en los primeros, supuestamente ahí, para poder llegar a ser seccionista, tenían que pasar como, seis, diez años, no sé cuánto, porque iba por, según por señoría, los que andan a trabajar en compañía, saben lo que es una señoría, yo en un año, año, casi dos años, menos de dos años, subí, pero yo aproveché una oportunidad, porque había una persona, de Sinaloa, de donde creo que es el amigo, Azteca, saludos a todos los de Sinaloa, que yo, ese señor, muchos se burlaban de él, creo que ya conté una historia de él, muchos se burlaban de él, porque decían que, él estaba enfermo de sus manos, tenía diabetes, pero estaba malo de sus manos, le temblaron mucho las manos, y él no podía dar guira, pero a él, le tocaba, y entre toda la palomilla, animaron a todos los, ahí los perrones, y a él, le tuvieron que dar la, y yo lo veía a lo lejos, y decía, no, pues no, un día me arrimé con él, y le dije, fíjense yo, mi iniciativa, yo fui y le dije, le dije, oiga, le ayudo, sí, así, me dijo el señor, alegre, no sé, yo no sabía dar guira en ese tiempo, o sea, dar ayer bien, porque ahí se tiene que dar un ayer bien pro, para los tiros, porque ya saben que es de lujo, entonces, este, la ventaja que tiene ahí, que se trata de que tú andes al paso, no necesitan dar recio, porque un trabajo te quede bien hecho, tienes que andar al paso, tienes que andar a la carrera, es bien simple, aún en las yardas, entonces, yo me empecé a enseñar, y yo aproveché esa oportunidad, llegó el día que, el mismo señor le dijo, le dije, mira, él sabe trabajar bien, y a todos se les hacía raro, y a mí me montaron en la, en la sección, así, y yo empecé a tener como control, de la manera de, incluso cuando había, como cuando iban a meter arena, las trampas y eso, yo los mangoneaba a todos, así como estás oyendo, yo era muy nuevo en el trabajo, pero yo siempre he sido un líder, o sea, yo, yo jalaba a todos, incluso un día mi pareja, me dijo, es bien curioso, dijo, porque las personas mayores, no querían ir a trabajar con otros, y yo sí, pero qué pasaba, cuando íbamos nosotros, a trabajar en las trampas, yo me ponía, él el primerito que bajaba el carro, ámbalo pues, ámbalo, ámbalo, y los ponía a todos a jalar, por eso es que yo tengo fotos, no sé si han visto en uno de los videos, que subí una foto, donde andamos hablando de una trampa, porque casi nosotros hacíamos ese trabajo, incluso esta vez, que vi a alguien de mi padrino, me estaba diciendo eso, porque me dijo, andan hablando de todas las trampas, porque ese trabajo a mí me gustaba hacerlo, yo era bueno para tomar los niveles, de las trampas y todo, por eso yo, cuando hago el DG, o pongo una base, yo muy raro uso niveles, yo tengo buen, buen, como se dice, buen punto, como ojo de buen cubero, pero, esos son los consejos, que yo te puedo dar, respeta mucho a los demás, respeta a los patrones, nunca te la des de altanero, nunca digas tú, que tú sabes más que todo, porque ahí mismo vas a aprender, y cuando llegues a aprender, pero tú sacas tus propias ideas, ese es el mayor consejo, y sé, y ten iniciativa, o sea, intenta cosas nuevas, que los demás no hagan, tú ves, pues si yo hago esto, y eso es cuando, un trabajador vale mucho, así, empieza a valer, por eso yo, cuando tuve ese problema, era para que me hubieran corrido, porque yo, sí, sí, le dejé bien marcado el cuello, yo a los muchachos, entonces este, pues era conocido, después me pidió disculpas, porque no, sí, dijo, si me paré, y dijo, yo pensé que me fueran, no, sí, porque yo cuando me enojo, me hago como los perros, pitbull, me ciego, le dije, usted aprenda eso, entonces, este, pero el respeto al derecho ajeno, es la paz, ya se la saben ustedes, pero en ese punto, de ese problema, incluso la secretaria a mí me dijo, o sea, la de recursos humanos, dijo, tiene muchos años trabajando aquí, dijo, luego qué, le dije, no, es que me enojé, o sea, me pasé, sí, y tengo derecho a que me corran, me descansaron tres días, y creo que él ya, pero él ya, como andaba bien el sufurado, lo corrieron, no sé si me quedé, mandó a la compañía, no sé, todavía andan en eso, o si ya se pasó todo eso, no sé, entonces, este, pero eso te doy ese consejo, respeta mucho a los trabajadores, porque incluso, si vienes a este país, si estás en Costa Rica, y vas a venir a este país, y si estás allá, pues también, pero aquí en este país, sepa, que hay personas de muchas partes del planeta, y tú no sabes el, se puede decir la historia, que tiene cada ser humano atrás, por eso yo tengo mucho cuidado, porque aparte de que a veces, uno se ha hablado, pero hay personas que son más calladas, y ellos tienen sus secretillos por ahí, entonces tú no sabes con quién te están metiendo, así, porque este país así es, en muchos, por eso se equivocan, y por eso muchos los ves, que luego los estuchan, porque, es una estucha de madera, porque aquí hay gente bien valiente, entonces yo, porque yo les digo, pero, incluso yo le avisé a ese muchacho, le dijera, sabes qué, así es, sí, no, y él pasó la línea, entonces, la pasó, yo también la pasé, a mí no me costó nada, porque, pues qué, porque yo de donde vengo, así me arreglaba mis problemas, eso lamentablemente, y es lo que a veces yo, él no, a lo mejor no creyó, porque yo se lo advertí, y los demás, este, siempre se llevaron bien conmigo, yo siempre, todo el tiempo les decía yo eso, les decía, tratan de, traten de, de llevarse bien, carajos, así, yo trataba de unir el grupo, porque yo sabía que la unión, pues hace la fuerza, ustedes han de saber eso, y cuando un equipo está craqueado, y uno jaja para un lado, para el otro, y una compañía, nunca va a avanzar, nunca, por eso yo con mi familia, trato de unirla, porque la unión hace la fuerza, y ahí es lo que pasaba, cuando trataban de mandar a, les digo, arreglar las trampas, no, yo casi, casi, no, 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 pateaban las cosas, así como, el chavo cuando se llama Rinche, y ella dice, pero véngase, pero por eso te digo que yo me di cuenta, que el ser un líder es muy bueno en este negocio, y aparte de todo, como en una compañía, si tú te mojas bien la camisa, aunque la persona sea muy boboncilla, aunque la persona sea muy cabrona, aunque la persona sea muy este, no sé, que no vaya a trabajar, lo que sea, así de simple, o que no le guste trabajar, ellos siempre van a estar a tu lado, te van a apoyar, van a estar junto contigo, porque yo, así lo he hecho, durante casi todo el tiempo que tengo de laboral, se puede decir aquí en Estados Unidos, y siempre me he ido bien, así, o en una compañía, eso es lo que yo te puedo decir, espero, te vaya, espero te sirva mis consejos, ya sabes, y yo no soy pro, no me dicen que soy pro, es que el pro, y les vuelvo a decir, yo inventé esa palabra, para las personas que son bien tercas, yo si hubiera sido bien terco, yo no hubiera aprendido tantas cosas, porque, porque en primer lugar, yo, si a lo mejor eres nuevo en el canal, búscate un video, donde tengo un amigo, del amigo Alfonso, él es una de las personas más sabiondas, en ese rubro de la compañía, yo lo buscaba mucho a él, y por eso es que yo aprendí muchas cosas, y por eso es que, él se cotorrea conmigo, porque, pues, él era de los más veteranos, yo me he juntado con todos los más grandes, los que tenía más experiencia, por eso yo sé, hubo alguien que me enseñó a dar guira, pero yo saqué mis propias ideas, nada más que ellos, y la persona, les voy a decir la verdad, la persona que más me enseñó a usar la guira, cuando yo recién empecé, que yo le preguntaba, es una persona de Michoacán, así, pero está bien chaparro y cabezón, un día voy a hacerle una entrevista, porque también es bien llevado conmigo, y por eso es muy, no se pueden hacer los videos, porque, este, pues luego rompe, y que quiere burlar de mí, y luego yo de él, y nos decimos de palabras bien bruscas, así como, nosotros tenemos mucho la palabra, que a veces él me dice, perro, y yo perro, y así, usamos ese, ese, ese calificativo, así, entonces, porque nos llevamos pues, pero él es de Michoacán, y yo le preguntaba mucho a él, hay personas de Nayarit, también otra persona ya mayor, que también, ahorita ya están retirados ellos, pero eran buenos para la guira, y yo le decía, oye, como para no hacer aquí, así, 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 así me decían, así, así, pero yo preguntaba, yo era bien, por eso aprendí bien, entonces, por eso yo me considero que no soy pro, ustedes me ven como pro, porque, pues ya se las, ya se las grabé en la mente, el pro, la palabra pro, pero realmente el pro, porque, o sea, quiere decir como un sarcasmo, de que yo se las doy a ustedes, como diciendo, tú te crees profesional, pero no sabes, así, más que nada, y más porque soy, es bien terco, terco como el bebé, por eso es que yo usé esa palabra, pero en realidad, por la palabra pro, en Estados Unidos, significa como la, esa palabra, alguien me dijo que, porque nomás le inventamos en este canal, pues claro, yo lo inventé, pero no lo inventé yo, yo la escuché, porque cuando ustedes van a la Juan Dipo, fíjense en los letreros que dicen pro, para los pro, incluso cuando están haciendo publicidad, ellos dicen para los pro, los pro, los pro son los profesionales, que hacen los trabajos, sí, por eso nació, pero realmente yo lo dije por sarcasmo, entonces, por eso nació la palabra pro, y por eso le decimos en este canal, pero, yo no soy pro, yo no soy muy terco, porque yo, una cosa que yo no sé, si usted viene y me dice, yo no, como la persona, de Gun Opus, Popus, él me estaba diciendo, que su nombre de él, significaba, así, no sé, no me acuerdo, qué significaba, es más, bueno, sí, pero, sí, que dijo él, que estaba, venía de latín, yo, pues latín, no sé, así, yo sé que soy latinoamericano, yo sé que es latín, pero, este, yo no sé, entonces, él me puede decir que sí, yo me quedo callado, entonces, lo que yo le respuesta, que yo le dije a él, es que en realidad, este, pues, yo conocía la 357 Magnum, así, un revólver bien bonito, pero yo, además, no, entonces, esa es la verdad, yo ahí ya no puedo seguirle diciendo, porque en realidad, yo no tengo información de eso, y es una manera de decir que yo no soy pro, porque si yo fuera pro, no, fíjate que sí, que, ay, que el otro, y que, oh, sí, pero no, no, así como usted se hace, que, 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 están tercos, tercos, así, y es por eso, entonces, aquí voy a dejar el video, porque ya quiero dejar de hablar de los pro, porque los pro luego se enojan, y son muy haters, entonces, este, nos vemos en el próximo video, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita, y dejanos un comentario, dudo, pregunta, y espero que seas un buen trabajador, y seas una persona muy responsable con tu trabajo, más que nada, emprendedora, para que en un futuro puedas hacer tu negocio, y, este, saludos hasta Costa Rica, que, ojalá, algún día se nos haga conocer, nos vemos en el próximo video, y, hasta la vista.